Autorizó el Consejo construir 36 viviendas en fraccionamiento del progreso, adquirir 35 viviendas por parte de Itabú en diferentes puntos de la ciudad. Empezando el año lo vamos a estar haciendo, la construcción de la vivienda pues tenemos que licitarla, es vía licitación pública, la adquisición de las viviendas ya con la autorización del Consejo, vamos ahorita a hacer el convenio con Itabú para estar empezando con la rehabilitación en el mes de enero. Vamos a hacer una inversión de un poquito más de 20 millones de pesos.